Vamos en Romanos 13, verso 11, a partir de esta escritura. Mi mensaje va a ser en dos partes, primera parte y segunda parte, ahora a las nueve y media, en esta reunión de las nueve y media y en la reunión de las doce, y lo he titulado ¿Qué hacer en la medianoche? ¿Qué hacer en la medianoche? La palabra clave es medianoche. Para nosotros medianoche es las doce de la noche, digamos cuando empieza la madrugada. Pero entiendo en la palabra que la medianoche a la que hace alusión es cuando ya ha avanzado la noche, no cuando está comenzando, sino cuando ya la noche está avanzada. Es un tiempo profético. Vamos a verlo juntos. Romanos 13, 11. Si está en la iglesia, deme un amén. Dice, y hace todo esto, lo que dice que hagamos está en el capítulo 12, te lo mando de deberes 12 y 13, te lo mando para casa, ¿de acuerdo? Hace todo esto conociendo el tiempo. Que ya es hora de despertaros del sueño. ¿De qué es hora? Porque ahora la salvación está más cerca de nosotros que cuando creímos. Ahora, la noche está muy avanzada y el día está cerca. Ese es el tiempo. Dice aquí que tenemos una necesidad, un deber, y es conocer el tiempo. Debemos ser gente que sabe discernir los tiempos. ¿Y qué tiempo es este? La noche está muy avanzada. Día conmigo la medianoche. Se acerca el amanecer. El día está cerca. No sé cómo hacías tú, pero cuando yo era estudiante, debo confesar que había noches que me quedaba despierto terminando de preparar el examen. No te lo recomiendo. Porque a veces iba con una empanada en la mente. Pero lo que me pasaba es que yo joven, desde los 18 años, me convertí en un trabajador que estudiaba. No en un estudiante que trabajaba, sino en un trabajador que estudiaba. Comencé a trabajar con 18 años para poderme casar, como nos casamos Vanessa y yo, con 21. Teníamos claro que no queríamos tener un noviazgo de muchos años. Dios nos lo confirmó con 18 y tomamos la decisión de prepararnos y luego seguía estudiando ya de casado. ¿Qué pasó? Que las responsabilidades, lógicamente, del trabajo y luego cuando ya estudié de casado y con hijos, a veces hacían que los exámenes los llevase, cuando llegaba la temporada de exámenes era una locura, y los llevase a veces ahí hasta última hora preparando temas y cosas que no se me quedaran fuera. Yo sé que hay otros estudiantes que dicen, me he preparado el 4 y el 5. Espero que los otros 8 temas no salgan y que salga esto. Yo intentaba abarcar y conocer y estudiar a veces a última hora, como digo, por este factor de estar en muchas cosas. Pero la noche, esa noche, que estaba viendo las letras y de repente las letras no eran letras, eran hormigas que se movían. De repente era una masa gris que comenzaba a moverse, ¿verdad? y tu mente empezaba a dar vueltas porque llegando a la medianoche, no a las 12, sino cuando ya la noche está más avanzada y entramos a la madrugada, a las 3, a las 4, y te caes. Has estado con las pilas puestas ahí, venga, 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 pero boom, te pega el bajonazo. ¿Qué hacía yo? Yo hacía locura, ¿sabes? Una de las cosas, yo tampoco lo recomiendo. Esto es cultura popular solo, ¿vale? Y yo me llenaba un barreño de agua fría con hielo y lo tenía ahí. Y entonces cuando me daba ese bajonazo, me ponía el barreño y metía los pies, ¡uy! Y me despertaba de la impresión. Pero a veces ni eso me funcionaba. Y comenzaba entonces a estudiar andando, andando, ¿no? Me movía. Otras veces me ponía a comer, pero no es aconsejable porque luego te pones a hacer la digestión y más sueño que te das. Pero bueno, también lo hacía. Cuando ya estás con tres cafés, a mí nunca estas bebidas, Red Bull y todo eso, no, no, no. Eso es como que me sube la tensión y luego cuando ya me toca dormir es cuando me hace el efecto. Pues no, no. Pero el café, ¿no? El café, sin café es imposible agradar a Dios. Eso todos lo sabemos. Entonces hacía muchas cosas para estar despiertos. Aquí, en Romanos capítulo 13, se nos recomienda tres cosas para estar despiertos. Dice que es hora de despertar. Mis hermanos, estamos en la noche de los tiempos. No en el comienzo, sino la noche está avanzada y se acerca el amanecer. Estamos en la noche, quizás en el principio del fin. Estamos cerca de la venida del Señor. Y hay muchos cristianos y hay muchas personas que están durmiendo ajenas a esta realidad. Dice Pablo que conozcamos el tiempo que es hora de despertarnos. Y nos da tres consejos para poder estar despiertos. Primero, que nos vistamos. ¿Tú has visto a alguien que se duerma? Bueno, algún hijo mío yo lo he visto, pero que se está desvistiendo y vistiendo y que se duerma es muy difícil. Segundo, que andemos. Y tercero, que comamos o alimentemos el espíritu. Cuando estás comiendo también es muy difícil dormirse. Mira, dice en el capítulo 13, versículo 11, hace todo esto conociendo el tiempo porque ya es hora de despertarnos del sueño porque ahora la salvación está más cerca de nosotros que cuando creímos. 12, Romanos 13, 12. La noche está muy avanzada y el día está cerca. Por tanto, y aquí entra lo de vestirse, desechemos las obras de las tinieblas y vistámonos con las armas de la luz. ¿Sabes? Cuando te pones cómodo, te pones el pijama, como dicen en algunos países, el pijama. Cuando te pones cómodo en casa, es como que le mandas una orden al cerebro de que empiece a... ¿Verdad que solo el hecho de, por lo menos yo, de quitarme los zapatos y poder sentir los pies libres y de quitarme esa ropa que a veces por sobrepeso va un poco justa, ¿no? Y de repente te desparrama y te pones tu chándalo, te pones tu pijama, ya es como que eso empieza a ayudar para dormir. Igual pasa cuando nosotros estamos en la carne, cuando nosotros estamos con las obras de la carne, viviendo una vida tibia o una vida natural, ajenos a las cosas de Dios, es como que es fácil, estamos cómodos, porque la vida del espíritu incomoda a la carne. La vida del espíritu va en contra, porque pecar es tan natural, ¿verdad? ser perezosos, ser mal pensados, hablar de más, airarse cuando me apetece, si tengo hambre, ¿cómo? Pero vivir la vida del espíritu es una disciplina, necesitas autocontrol, incomoda, incomoda, igual que en lo militar, cuando uno se viste las armas de la luz, cuando uno se viste como soldado, cuando uno se pone los atavillos del soldado, eso le está mandando una orden a tu cerebro que no es de relajarte, que no es de acomodarte, sino de estar en una tensión porque estamos en guerra. Y aquí nos dice que nos despojemos de las sobras de la carne y que nos vistamos de las armas de la luz. ¿Y qué más? Versículo 13. Andemos decentemente como de día, no en orgías y borracheras, no en promiscuidad sexual y lujurias, no en pleitos y envidias. Entonces, lo otro para no dormirte es el poder andar en santidad, el poder andar sirviendo al Señor, el poder andar en el Espíritu. Yo andaba para no dormirme, ¿verdad? Es cuando estudiaba, cuando estás en movimiento, eso impide que te duermas. Y dice el apóstol Pablo, vosotros ya no andáis, no andáis en borracheras, no andáis en las obras de las tinieblas, en promiscuidad, en envidia, en ira y en todas estas cosas que describe, sino que vosotros ahora andáis en santidad, decentemente. 14. Antes bien, vestidos del Señor Jesucristo y no penséis en proveer para la lujuria de la carne. Lo otro que nos recomienda es el comer, no proveer para la carne. Si provees para la carne, si tú alimentas solamente la carne, que hoy en día es tan fácil, tenemos a nuestro alcance toda una serie de entretenimiento, de información, estamos rodeados de comida para la carne, para engordar tu ego, para engordar tu rebeldía o incredulidad o cualquier iniquidad o cualquier lascivia. Dice, no pienses en proveer, no te metas en esos restaurantes de la carne, cierra la puerta a todo eso y piensa cómo alimentar tu espíritu, piensa cómo fortalecerte, proveer para los deseos del espíritu porque el espíritu tiene hambre, hambre y sed del Dios vivo. Entonces yo vengo a la casa de Dios a reunirme con mis hermanos y yo sé que hay un alimento que me fortalece y que me hace estar despierto y que no me alcance la medianoche. Y yo busco del Señor cada día cómo proveer para el espíritu. Hermanos, en esta primera parte quiero que veamos qué hacer a la medianoche así se titula este mensaje con la revelación del Antiguo Testamento y en la reunión de las doce que estará a vuestra disposición el mensaje voy a usar los textos o la revelación en el Nuevo Testamento. La palabra como digo clave es a la medianoche, cosas que pasaron a la medianoche, qué hacer a la medianoche. El primero se encuentra en Éxodo, ven conmigo y lo proyectamos también capítulo 11 quiero que te des cuenta de algo esto lo he estado también enseñando en el programa que hago que se llama Agua Viva he enseñado un poquito de esto le llamé Pascua a la medianoche y me llamó la atención que la Pascua es una vigilia de hecho hoy en día para Israel la Pascua es una vigilia que ellos hacen o le consagran al Señor sino toda parte de la vigilia porque la Pascua el momento de la décima plaga de la muerte de los primogénitos en Egipto cuando el ángel de muerte pasó de ahí la palabra Pesaj porque es el verbo pasar ese ángel pasó por todo Egipto pero los hijos de Dios pasaron por entre la sangre entre los dinteles de la puerta pasaron adentro y el ángel de la muerte no pudo pasar todo es pasar Pesaj la Pascua el ángel de la muerte no pudo entrar a la casa de aquellos que comieron el cordero de los hijos de Israel pero fíjate que noche aquella a las doce no a la medianoche cuando la noche ya estaba avanzada cuando probablemente ya estaban durmiendo todos en Egipto los animales dormían dice que los aún los que estaban en la cárcel dormían faraón dormía todos los egipcios dormían pasó una sombra de muerte y todos los primogénitos aún de hombre o de animal murieron pero los de Israel no podían dormir esa noche ellos sabían lo que iba a pasar el Señor se lo advirtió en eso once versículo cuatro y Moisés dijo así así dice el Señor como a medianoche yo pasaré por toda la tierra de Egipto y morirá todo primogénito en la tierra de Egipto desde el primogénito de Faraón que se sienta en su en su trono hasta el primogénito de la sierva que está detrás del molino también todo primogénito del ganado y habrá gran clamor en toda la tierra de Egipto como nunca antes lo ha habido y como nunca más lo habrá pero a ninguno de los hijos de Israel ni siquiera un perro le ladrará ni a hombre ni animal para que entendáis como el Señor hace distinción entre Egipto e Israel ¿qué pasó? en ese día ellos celebraron la Pascua todo el que lo hiciera era salvado si cualquier israelita se revelaba la instrucción y se dormía imagínate que en una casa se dormían y no hacían nada de lo que Dios ordenó moría el primogénito imagínate que ellos estaban fuera deambulando por la calle visitando alguna taberna visitando algún egipcio morirían ¿qué tenían que hacer cada uno de ellos? debían sacrificar un cordero tomar la sangre y untar los tinteles de la puerta toda la familia debía estar en el interior junta reunirse entonces para que veáis en el versículo 7 del capítulo 12 y tomarán parte de la sangre y la pondrán en los dos postes y en el dintel de las casas donde lo coman y comerán la carne esa misma noche asada al fuego y la comerán con pan sin levadura y con hierbas amargas verso 10 y no dejaréis nada de él para la mañana sino que lo que quede de él para la mañana lo quemaréis en el fuego atención y de esta manera lo comeréis ceñidos vuestros lomos las sandalias en vuestros pies el callado en vuestra mano lo comeréis apresuradamente es la pascua del Señor versículo 28 los hijos de Israel fueron y lo hicieron así tal como el Señor había mandado a Moisés y Aarón así lo hicieron 29 y sucedió que a la medianoche ¿cuándo mis hermanos? a la medianoche el Señor hirió a todo primogénito en la tierra de Egipto desde el primogénito de Faraón que se sentaba sobre su trono hasta el primogénito del cautivo que estaba en la cárcel y todo primogénito del ganado 31 entonces llamó a Moisés y Aarón aún de noche y dijo levantaos y salid de entre mi pueblo vosotros y los hijos de Israel e id adorad al Señor como habéis dicho ahora fíjate que Dios mandó en el 42 en el 42 esta es noche de vigilia di conmigo esta es noche de vigilia otra vez esta es noche de vigilia esta es noche de vigilia para el Señor por haberlo sacado de la tierra de Egipto esta noche es para el Señor para ser guardada por todos los hijos de Israel por todas sus generaciones entonces a mí el Señor me reveló que tenemos que vivir en este tiempo de la medianoche cuando la noche de los tiempos está muy avanzada y el día de la venida del Señor está cerca tenemos que vivir como los judíos en la Pascua y los tres verbos que hemos visto en Romanos 13 están aquí el primero era vestirnos ¿cómo tenían que estar ellos vestidos? dígame ¿tenían que estar en pijama ellos? ¿por qué? porque se iban esa misma noche se iban estaban preparados para el viaje entonces ¿cómo tenían que estar? ceñidos sandalias bien apretadas el báculo en la mano eso es listo para el viaje y comían tenían que comer la Pascua apresuradamente ¿sabes qué? mi hermano somos peregrinos y extranjeros estamos aquí en la tierra pero nuestra casa está en el cielo somos peregrinos y extranjeros estamos aquí de paso debemos vivir despiertos como listos para un viaje ¿has hecho un viaje alguna vez en autobús? ¿largo? ¿de horas? ¿de esos que paras en una área de servicio? ¿y cómo comes allí? seguro que algún despistado por ahí que me está escuchando se ha llegado hasta quedar porque tú estás ahí porque hay gente así hay gente que ha nacido para vivir a otro ritmo a otro ritmo son felices ¿no? los pastores sabemos mucho de esto cuando vamos en un viaje de grupo y entonces está el típico hermano que todos lo tenemos que esperar es el hermano que fortalece nuestra paciencia nuestra misericordia porque a ti te gustaría que otra vez hubiese un holocausto de ovejas ¿entiendes? entonces hay formas y formas de comer en el área de servicio de un viaje ¿tú cómo comes? comes ¿verdad? el bocadillo lo que sea pero tú tienes el ojo puesto en el autobús y constantemente y constantemente estás mirando el reloj ¿sí o no? y estás pendiente del chofer si el chofer está yo me quedo pero si el chofer desaparece tú empiezas a comer rápido así tenían que comer la Pascua apresurados porque iban a empezar el viaje de la libertad el viaje del éxodo de adorar al Señor en el desierto entonces no podemos acomodarnos en este mundo y estar como en el pijama y empezar a de alguna forma darle caprichitos a la carne ¡no! es hora de despertar del sueño y estar ceñido de las armas callado en la mano listos para el viaje y comer apresuradamente pendientes velando ¡amén! incluso veo los otros dos verbos anda porque iban a comenzar el viaje de andar nadie esa noche fue de vigilia nadie se durmió porque Faraón dijo ya, ya, ya no esperen a la mañana salgan ya, salgan ya en cualquier momento el Señor nos llama mis hermanos el Señor viene el Señor nos mueve y hay que estar listos somos un pueblo peregrino somos un pueblo de extranjeros ¿verdad que estamos a gusto en este local? pero y si el Señor un día por alguna razón nos cierra las puertas de aquí o nos tenemos que mover de aquí ¡ay no! se acabó la iglesia que bonito era todo no te acomodes somos el pueblo que el Señor constantemente nos está moviendo nos lleva hacia adelante ¿para qué? para que le sirvamos para que le adoremos y veo aquí mis hermanos que comieron ¿cómo tenían que comer? ahí están los tres verbos se vistieron anduvieron nadie se durmió esa noche y comieron el cordero se tenían que comer todo el cordero atención te quiero decir algo de parte del Señor te quiero decir algo de parte del Señor entra en tu casa tienes que tener una casa todo judío tenía una casa tenía una casa donde comer el cordero no podía quedarse afuera en la noche tenían unas lámparas en la casa en el interior pasaron bajo la sangre tenían una familia con la que comer el cordero si eran poquitos de familia se juntaban dos familias y comían un cordero porque tenían que comerlo todo y así ¿sabes qué? no puedes vivir tu cristianismo sin familia tienes que entrar entra al interior porque afuera había muerte pasó la mortandad pero adentro había luz y había protección eso no quiere decir que nosotros no influenciamos afuera pero nuestras raíces están dentro eso no quiere decir que nosotros no servimos al mundo y sabemos salir pero tenemos una casa donde volver tú debes ser alguien que tienes casa espiritual tú tienes que ser alguien que sabe entrar al interior al aposento secreto para estar con tu Dios tú tienes que ser alguien que sabes cuidar tu casa que tienes también una casa donde allí tienes un codijo donde te comes todo el cordero ¿quién se va a dormir comiéndose todo el cordero? casi de pie yo me los imagino como en tensión ¿qué va a pasar? ¡ah! se oía un alarido una madre que lloraba un niño ¡ah! animales que hacían toda clase de ruido y ellos estaban allí papá ¿qué pasa? ya nos vamos a ir ya comienza el viaje tranquilos cuando vemos todo lo que está pasando en el mundo hermano ¿qué hacemos nosotros? miramos hacia arriba sabemos que tenemos una casa en el cielo que no somos de aquí que todo lo de aquí es pasajero que Dios nos guarda y nos cuida en la medianoche en la noche de los tiempos ¡amén! el país donde más se trasnoche es Argentina eso es mundialmente conocido no sé es cultural hasta los chicos a veces lo llevan al cole en turno despertino porque como trasnocha no me mira así Javier como trasnocha pues no vas a llevar a tu hijo a las 8 de la mañana sino que entran a la 1 de la tarde ¿no? entonces yo recuerdo la primera boda que yo estuve allí en Argentina fue la boda de Lucho el hermano de Javier y del pastor Israel oye tremendo porque lo primero que me había dicho es que la boda era a las 10 de la noche pero empezó a las 11 y la cena a la 1 y los camareros no tenían prisa alguna yo venía con el jet lag y todavía no había empezado el primer plato y ya estaba así en la mesa visqueaba parecía que yo estaba borracho entonces empiezan con una sopa a la 1 de la madrugada mi estómago empezó a decir ¿qué pasa aquí? ¿esto qué es? y comemos la sopa cuando termina la sopa traen otra sopa igual yo no quiero más sopa y cuando ya me vieron que estaba hablando con la gente y estaba diciendo cualquier cosa ¿sabes? cuando tú estás hablando con alguien y tu boca va por una parte y tu mente está en otra parte diferente me dijeron pastor vamos a llevarlo a la casa ¿verdad? y yo gracias sí que el Señor bendiga a Lucho ¿a qué modo? y a Fiamma que el Señor los bendiga mucho amén sigan celebrando me dijeron que la pizza llegó porque hubo pizza de segunda a las 5 de la madrugada y allí comieron y nadie se durmió se comieron los platos de sopa que hicieron se comieron sus pizzas allí celebraron yo estaba con el gelado yo no podía llevar el ritmo de esa gente la clave de ello es el mate yo estoy seguro de que entre medias tomaban mate ¿verdad? que sí el mate tiene algo que te despierta mis hermanos aquí están las claves para mantenernos despiertos te tienes que comer al cordero te digo una cosa es imposible dormirte si comes de Cristo te lo digo por experiencia si tú ayunas de Cristo si tú dejas de comer a Cristo no estoy diciendo religión ¿entiendes? no estoy diciendo que te llenen la mente de teología sin menospreciar la teología estoy diciendo de comer a Cristo come a Cristo el cordero de Dios hoy espero que estés aquí comiendo a Cristo come a Cristo cuando buscas tu palabra y la lees con todo el hambre y el detenimiento come a Cristo cuando estás en el secreto cómetelo todo todo el Señor tiene siempre algo bueno nada se echa a perder algo fresco para ti diariamente cuando comes a Cristo no te duermes como la gente de esa boda no se durmió porque estuvieron otra noche comiendo a las 5 estaban comiendo todavía hasta que Cristo venga estaremos comiendo el cordero mis hermanos aleluya ahora hay dos textos de la medianoche más uno está en Ruth capítulo 3 después de jueces está Ruth en el capítulo 3 que bendición hay en este pequeño libro en esta historia de Ruth que es tan profética para nosotros muy bien en el versículo 8 de Ruth capítulo 3 versículo 8 y sucedió que a medianoche el hombre se asustó se volvió y aquí que una mujer estaba acostada a sus pies este es un momento en el que lo que conocéis la historia Ruth ha ido a espigar al campo de Boaz y entonces a la medianoche cuando la madrugada cuando ya Boaz está tan dormido tan dormido Boaz que no siente que una mujer se recuesta en el campo probablemente hacía mucho frío y Ruth se recuesta justo a los pies de Boaz y le da calor corporal a los pies versículo 1 después su suegra Noemí le dijo hija mía no he de buscar seguridad para ti para que te vaya bien Noemí representa al Espíritu Santo Boaz representa a Cristo y Ruth somos tú y yo siempre Noemí te lleva a Boaz siempre el Espíritu Santo te lleva a Cristo que es tu esposo que es tu amado no es de buscar seguridad para ti el Señor siempre está pensando en nosotros nos ama celosamente busca seguridad para nosotros verso 2 ahora pues no es Boaz nuestro pariente con cuyas criadas estaba Jesús es nuestro pariente redentor nuestro redentor es Cristo y aquí el avienta cebada en la era esta noche lávate pues ungete y ponte tu mejor vestido y baja a la era pero no te des a conocer al hombre hasta que haya acabado de comer y beber y sucederá y sucederá que cuando él se acueste notarás el lugar donde se acuesta irás descubrirás sus pies y te acostarás entonces él te dirá lo que debes hacer y ella le respondió todo lo que me dices haré descendió pues a la era hizo todo lo que su suegra le había mandado cuando Boaz hubo comido y bebido y su corazón estaba contento fue acostarse al pie del montón de grano estaban en tiempo de cosecha y ella vino calladamente descubrió sus pies y se acostó y sucedió que a media noche el hombre se asustó se volvió y aquí que una mujer estaba acostada a sus pies y él dijo quien eres y ella respondió soy Ruth tu sierva atentos soy Ruth tu sierva extiende pues tu mano sobre tu sierva por cuanto eres pariente cercano no hay algo erótico aquí nada más que gente sucia que quizás piensa así cuando lee estos pasajes no hay nada erótico aquí era costumbre de aquellos tiempos que hombres ancianos especialmente reyes como le sucedió a David que les costaba ya entrar en calor no es como hoy en día que tenemos nuestro aire acondicionado allí era todo natural y había siervas que daban calor había siervas que se acostaban a los pies el frío entra por las manos por los pies por la cabeza por las extremidades los que saben de frío saben que hay que taparse las orejas la cabeza los pies las manos para que entres en calor y las siervas calentaban los pies de ese hombre probablemente rico o importante cuando Ruth por orden de Noemí descubre los pies de Boaz que haya entrado en años y se recuesta y le da calor eso estaba mandando un mensaje de que ella era una sierva entienden no descubrió su lateral y se puso al lado de Boaz como ofreciéndose a él porque esta era una mujer virtuosa santa una mujer de Dios sino que descubrió sus pies y le dio calor a sus pies sabes que este texto el Señor me lo trajo especialmente él me ha enseñado a empezar el día diciéndole buenos días al Espíritu Santo empezar el día con él darle los primeros pensamientos y me ha enseñado también que él es el alfa y la omega entonces me gusta entregarle también los últimos pensamientos del día y recuerdo que estaba en Bolivia cuando me reveló esto estaba sin mi esposa Vanessa estaba con los niños aquí yo vivía unos meses allí en Bolivia solo y me sentía por la noche especialmente que echaba de menos a mi familia que echaba de menos a mi compañera a mi lado y un día me trae el Espíritu Santo la imagen de Ruth la imagen de Ruth dándole calor a los pies de voz y me mostró el Señor algo y me mostró sabes que yo soy tu Cristo yo soy tu voz tu pariente redentor y la tierra es el estrado de mis pies y mis pies están fríos porque muy pocos hombres buscan la cercanía conmigo y me dan calor pero yo quiero que tú seas uno que sabe recostarte a mis pies y darme calor y tú en la noche entrégame tu omega entrégame tu final del día y a veces yo me imagino como a los pies de mi Señor dándole calor y diciendo como Ruth he aquí tu siervo versículo 9 ¿quién eres? ella respondió soy Ruth tu sierva eso que hizo era la actitud de la sierva entonces él dijo bendita sea del Señor hija mía has hecho tu última bondad atención están en la medianoche despierto has hecho tu última bondad mejor que la primera al no ir en pos de los jóvenes ya sean pobres o ricos ahora hija mía no temas haré por ti todo lo que me pidas pues todo mi pueblo en la ciudad sabe que eres una mujer virtuosa escucha el Espíritu Santo siempre nos lleva a los pies de Cristo en la medianoche hay un llamado que el Señor nos está haciendo a dar calor el calor de nuestro amor Ruth se puso como una sierva que daba calor a los pies de su Señor así nos quiere él a la medianoche humillados y cercanos como nos quiere humillados y cercanos sirviéndole a sus pies más concentrados en darle a él calor que nuestro propio bienestar mis hermanos un momento que los hijos de Cebedeo en el Evangelio de Mateo dice que su mamá se echó a los pies del Señor y dijo Señor te pido algo y Jesús dijo ¿qué quieres? en el Evangelio de Marcos dice que fueron ellos directamente pero no importa fue la madre y los hijos se pusieron de acuerdo según lo que vemos en Mateo y en Marcos ¿qué quieres? que mi hijo Juan se siente a tu derecha y mi hijo Jacobo los hijos de Cebedeo se siente a tu izquierda y Jesús dice ay mujer no sabes lo que pides porque sentarse a mi derecha a mi izquierda no es mío el concederlo y cuando vieron esto todos los discípulos se enfadaron como diciendo ay que nos van a robar el lugar nos van a robar la posición y Jesús dijo ¿podéis beber la copa que yo bebo? la copa de Jesús y la copa del siervo sufriente y dijeron sí y Jesús dice no sabéis ni lo que estáis diciendo mi copa de verdad beberéis pero el conceder la derecha o la izquierda no es mío es del Padre esa honra pero voy a decir una cosa que estáis todos enfadados por la posición entre los grandes del mundo el honor es estar a la derecha o a la izquierda buscan posición buscan ser ser reconocidos entre vosotros no es así sino que el grande será el servidor de todo como yo no he venido a ser servido sino a servir y a dar mi vida por todos Jesús nos enseña que nosotros no tenemos que buscar posición ni reconocimiento ni un lugar de ser visto nuestro lugar no es la derecha ni la izquierda es a los pies del Señor dándole calor con nuestro amor con nuestro servicio humillado delante de Él ese es el siervo que a Él le agrada si no quieres dormir a la medianoche ve a los pies del Señor dale tu servicio en esta casa no vamos a buscar posición que se me vea que se me reconozca bueno pero que soy yo el de la derecha o el de la izquierda soy el que está a los pies del Señor ceñido listo para servir en lo que Él quiera aleluya pero sabes una cosa Ruth siempre que vas a Cristo Él te bendice siempre que sirves a Cristo Él te recompensa Ruth no se fue con la mano vacía Noemí Ruth estaba en la más absoluta pobreza hasta que apareció el pariente redentor que representa a Cristo mira lo que sucede en el versículo ahora 14 mira lo que sucede y ella se acostó a sus pies hasta la mañana y se levantó antes que una persona pudiera reconocer a otra y Él dijo que no se sepa que ha venido mujer a la era 15 dijo además dame el manto que tienes puesto y sujétalo y ella lo sujetó y Él midió seis medidas de cebada y se las puso encima entonces ella entró en la ciudad ella fue mira el Espíritu Santo siempre te lleva a los pies de Cristo el Espíritu Santo siempre te dice ve a voz Noemí le dice a Ruth ve a voz pero cuando tú vas a Cristo y vuelves de estar con Cristo siempre vuelves cargado de bendición te puedes imaginar a Ruth menos mal que era joven con su manto hecho un saco con seis medidas de cebada ella volvió diciéndole a Noemí he hallado favor delante de Él y tú y yo hemos hallado favor delante de Cristo Jesús aleluya y siempre que le buscas Él te bendice Él te da para ti y te da para los tuyos ¿qué representa el manto? el manto representa el ministerio que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros ¿qué representa la cebada? el pan ¿sabes por qué hoy yo te puedo compartir esto? porque estuve a los pies el Señor me cargó el manto y ahora te doy la cebada que Él me ha dado a mí primero tú quieres tener algo de bendición para los demás quieres tener algo para dar de comer a los demás para dar una palabra para dar esperanza para dar amor para dar la bendición del cielo primero tienes que estar a los pies de Cristo el Espíritu Santo te dice a los pies del Señor a darle calor dale tu calor a esos pies fríos de Jesús y Él te da amor misericordia paciencia palabra no para ti sino primero te bendice a ti pero para que lo compartas con los necesitados dale otro aplauso al Señor aleluya amén que hacer a la medianoche vamos a terminar con el Salmo 119 y continuamos esta mañana en la segunda hora en el segundo turno hemos visto los pasajes del Antiguo Testamento y vamos a ver luego los del Nuevo Testamento Salmo 119 versos 62 y 63 muy bien Salmo 119 muchas gracias Dani 62 63 dice a medianoche me levantaré para darte gracias por tus justas ordenanzas compañero soy de todos los que te temen y de los que guardan tus preceptos porque no me ayudáis el grupo de alabanza venís aquí para el final y tocas un poquito el piano ahí Carolina mira no y todos todos ven cariño sabes una cosa que me ha pasado a mí a veces no sé si a ti te ha pasado que vas al cine o si no al cine en tu casa a ver una peli que la la querías ver a lo mejor era oye esto me pasó a mí con el Hobbit la tercera me pasó me acabo de acordar de verdad yo estaba con mis hijos estaba emocionado porque esta película salía en cada tanto y por fin llegaba el final aunque yo me había leído el libro pero que bonito el Hobbit el final la tercera y llegué tan cansado mi hermano y esas películas son tan largas porque duran tres horas por lo menos dos horas y media tres que cuando estaban en el final en la gran batalla que luego ya lo tuve que ver yo de solo después y estaba toda mi familia yo estaba totalmente traspuesto de repente había un ojo y veía a uno montar un jabalí abría otro ojo y veía un bicho feo peleando contra un monstruo feo peleando contra digo madre mía me dormí en lo mejor de la película hay gente con la que no apetece ver una peli en casa ¿verdad? ¿verdad? que papá esta película está muy buena y papá se duerme viendo la película y tú estás ahí queriendo compartirle la película y ahí ¿le ha pasado a alguien eso? que tú dices si tengo que ver una peli nunca la veré con este porque se duermen todas vete a dormir las siestas y esta noche vamos a ver una peli te quiero decir que estamos con la noche avanzada en la medianoche y que estamos estamos en lo mejor de la peli estamos en lo mejor de la peli estamos en los tiempos finales en los tiempos donde muchas cosas se van a desvelar las grandes guerras están teniendo lugar movimientos impresionantes en el mundo espiritual estamos en los tiempos donde este evangelio del reino se tiene que predicar en todas las naciones para que muchos hombres sean salvos es el final de la peli no te duermas por favor despierta no te la pierdas algunos se la van a tener que contar en el cielo señor pero como me perdí yo todo esto porque estaba dormido espiritual o estaba muy ocupado y cuando llegaba a las cosas de estar alerta estaba cansado señor me perdí lo mejor mira yo tenía para ti tú ibas ves ese gigante lo ibas a vencer tú ves esa puerta cerrada la tenías que abrir tú ves esta familia salva yo quería usarte a ti señor y que hiciste me tuve que usar de otro porque tú estabas dormido pero Dios nos está hablando para que nadie duerma y que hacer en la medianoche pascua ahí tienes la clave cómo tenemos que estar tú también lo has visto con Ruth a los pies del señor y aquí en el salmo 119 a medianoche nos levantamos para darle gracias si tú eres alguien que le da gracias que le da alabanza si tú eres alguien que entiendes que vives para adorarle te pones en pie y le alabas dice el salmista a medianoche me levantaré para darte gracias levántate y que nada detenga tu alabanza levántate y dale gloria y dale gracias al señor cada día de tu vida vive para darle gloria y para darle gracias hay algo poderoso que pasa cuando haces eso pero me gusta también lo que dice dice en el versículo 62 para darte gracias por tus justas ordenanzas eso es te aferra a la palabra tus justas ordenanzas son la palabra miren el 63 compañero soy de los que te temen y de los que guardan tus preceptos la palabra aferrate a la palabra dale gracias cuántos le dan gracias por su palabra cuántos aman sus ordenanzas y sus preceptos aleluya pero me gusta también esto que dice compañero soy de los que te temen nos mantenemos despiertos los unos a los otros ¿verdad? que no es lo mismo hacer guardia uno solo que hacer guardia dos yo ya tengo asumido que cuando viajamos en coche en auto ni mi esposa es una buena compañera para mí ni yo para ella si ella conduce me duermo yo si yo conduzco se duerme ella de repente se despierte y me dice cariño ¿cómo vas cariño? perdóname cariño yo te quiero dar conversación pero es que mi mente se va para otra parte estoy tan agustico aquí digo duerme me duerme a mi me pasa igual no es lo mismo cuando tienes a alguien que está al lado ¿verdad? ¿te acuerdas de esos viajes que hemos discutido? hermano si no quieres dormir te discute con tu a veces yo le digo de broma oye sacamos una peleica hay algo pero como ya no nos peleamos casi sacamos una peleica para ver si no me duermo que venimos de Granada y son muchas horas o de Madrid o de Francia es tremendo es tremendo compañero soy de los que te temen ¿cuántos temen aquí el Señor? tú eres mi compañero yo soy tu compañero y juntos nos mantenemos despiertos ¿eh? ¿que te estás durmiendo? Lola vamos ¿vos acordáis de los 40 mártires de Sebaste? conocéis la historia ¿verdad? no durmáis guerreros de Cristo que el Señor tiene para nosotros 40 coronas nos esperan en su gloria es una historia real eran legionarios eran guerreros romanos y se levantó una persecución y fueron a por ellos a por todo cristiano que hubiese en el ejército y como eran guerreros experimentados dicen ¿qué tortura podemos hacer para que nieguen a Cristo e idearon ni más ni menos que esta en una lagunilla congelada los desnudaron y los pusieron a los 40 abriendo delante de ellos una especie de terma caliente que tenía dentro fuego, calor y una mesa llena de viandas para que si ellos a lo largo de la noche negaban a Cristo entraban al calor y se cobijaban allí y podían comer de la mesa y comenzaron las noches las horas de la noche luces de la madrugada y esa laguna totalmente congelada y se abrazaban y se daban calor y se movían pero las horas pasaban muerte por aterimiento y uno de ellos negó al Señor y se metió en la terma es una historia otro día te la cuento pero los 40 que luego fueron 39 pero uno se añadió y volvieron a ser 40 los 40 murieron allí congelados murieron en ese lugar por no negar a Jesús esto es una historia real me ministra me ministra como ellos no se rendían y seguían dándose ánimos y seguían dándose calor unos a otros y gritaban y cantaban dicen los soldados que estaban viendo la escena que estaban impresionados del valor de esos mártires nos esperan 40 coronas este frío de la noche no es nada nos espera una recompensa eterna vamos valientes sigamos cantando sigamos moviéndonos que el Señor tiene coronas para nosotros aleluya y este mundo es una laguna fría una laguna fría no te puedes quedar por ahí tú solo tenemos que mantenernos sirviendo al Señor alabando al Señor compañeros hoy de los que te temen juntos dándonos calor dándonos ánimos y es que así nos encuentre Cristo cuando venga ponte en pie Padre te damos gracia dale aplauso dale aplauso si Señor oh gloria a ti Señor dale aplauso dale gloria amén aleluya un saludo no 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 CC por Antarctica Films Argentina